Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca Me diste un gran sueño de amor Sigue, sigue, sigue Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos, vamos, levanta Arriba A ver cómo cantamos Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca Tú me dijiste que nunca, que nunca me dejarías Y cantamos Me diste un gran sueño de amor Y yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejé solo de tu amor Yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejé solo de tu amor Y te vas a bailar, vamos, vamos, vamos ¡Ese pasito de llorar! ¡Ey! ¡Eso! 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 Que sigue, sigue, sigue Palmas arriba, arriba Palmas arriba en casa Palmas arriba que nos vamos Vamos, vamos muchachos Palmas arriba, arriba Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca Tú me dijiste que en un lugar Que nunca me dejarías Me diste un gran sueño de amor Y yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejé solo de tu amor Y yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejé solo Siento amor Siento amor ¡Ese pasito, pasito! ¡Ey! 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 ¡Cúmbialo! ¡Ese pasito de llorar! ¡Ese pasito de llorar! ¡Ese pasito de llorar! ¿Cómo dices? Y yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejé solo Siento amor Otra vez Y yo creí en su verdad El milagro me cayó Y ahora me dejé solo Siento amor Siento amor Let's go Siento amor